Amigos, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy no vamos a hacer una videoreacción, sino que vamos a hacer un top 10 de las mejores videoreacciones que ha habido aquí en el canal. También por ahí me habían pedido el cover en español de Un Forgetable Day, Día Inolvidable. La verdad es que aún así la cante con tono bajo y es muy complicada. Bueno, para mí yo no tengo muchos conocimientos en cuanto a canto, no soy cantante, así que sí, mejor esfuerzo. Y pues nada, así que vamos a comenzar. En la posición 10 puse a Love is like a dream porque, bueno, se me hizo una canción espectacular, una forma genial en la que interpreta a Dimash. Y sobre todo por el comienzo, que es muy, muy, muy grave y después termina cantando como Los Ángeles. Y para mí es una de mis top 3 canciones favoritas de Dimash. Bueno, en la posición número 9 puse la reacción de Un Forgetable Day porque, bueno, como vieron en el video, tenía que estar dentro del top 10. Porque cuando hace el whistle tone o voz de del fin, prácticamente me dejó mudo y no podía creerlo, así que creo que es la nota más alto, más alta que se le ha escuchado a Dimash. Entonces pues tenía que estar, tenía que estar en el top. En la posición número 8 tenía que estar en la reacción con mis amigos porque, bueno, a partir de esa reacción es que en otras páginas comenzaron a compartir mi canal de YouTube. Entonces para mí fue muy importante porque también conté con su apoyo y tan así que he vuelto a hacer video reacciones con alguno de ellos. Y pues, bueno, también como conociendo ese lado de mí por parte de mis amigos, ¿no? Que como otro estilo de música que también me gusta. Así que por eso está en la posición número 8. En la posición número 7, pues ya vieron, teníamos a mi hermana y a su amigo reaccionando a Dayo. Que realmente fue una reacción muy buena por parte de los dos, pero más del amigo de mi hermana. Quedó simplemente sorprendido por el caliente de Dimash. Y pues nada, por eso es que se encuentra en esta posición. Bueno, en la posición número 6 está mi video reaccion a la canción de Mi Pietra. Creo que ahí entendí que Dimash se había superado a sí mismo ante todas las presentaciones que había hecho anteriormente. Entonces por eso es que se encuentra en esa posición y creo que es una canción que solamente él puede cantar. En la posición número 5, como ya vieron, tenemos a mi video reaccion de Gustavo hacia Omni Pietra. Como ya vieron, también igual quedó sorprendido por el talento de Dimash. Y hubo muy buenos comentarios por parte de él. Entonces por eso es que tiene esta posición, porque aprecia también el talento de Dimash. Y pues bueno, la posición número 5. Bueno, como vieron en la posición número 4 tenemos a Homni. Hicimos una colaboración. Y también ocupa, tiene que estar, tenía que estar dentro de las 5 mejores video reacciones. Porque como saben, gracias a Dimash, es que podemos conocer otras personas. No importa del país que sean. Y pues ahí está la prueba, esta colaboración que hicimos. Es la prueba de la unión de la música de Dimash. Así que por eso tiene esta posición. Como vieron, esta fue la posición número 3 con mis alumnos. Fue una video reacción muy especial. Y los que vieron la video reacción, les di demasiada información sobre el porqué de esa video reacción. Fue un compromiso que hice con ellos. Y que ellos hicieron conmigo para culminar el mural y hacer la video reacción. Y sobre todo promover la buena música. Que es lo que necesitan los jóvenes en estos tiempos. Así que por eso ocupan esta posición. Y pues nada, tenían que estar también en el top 5. Bueno, como vieron en la posición número 2. Estaba mi hermana y mi mamá mirando out to the zone. Fue una video reacción realmente muy emotiva. También parte del porqué de esta número 2 es porque es la video reacción que tiene más vistas. Creo que tiene 187 mil vistas. Entonces fue una video reacción muy especial. Como les digo, es muy conmovedora. Y nada, tenía que estar dentro de las 3. Entonces, si no la han visto, pueden ir a checarla. Pues nada, por eso es que tiene esta experiencia. Y en la número 1, en la número 1 tenía que ser mi primer video reacción. A lo mejor para ustedes no se les hace tan impresionante como algunas otras que tengo. Pero para mí es, tiene un valor sentimental realmente importante. Sobre todo porque gracias a esas video reacciones que estoy aquí con ustedes. Es que me conocen. Es que los conozco. Leo sus comentarios. Y también pues gracias a esas video reacciones que tengo el cariño de ustedes. Promuevo la música de Dimash. Conocí a otras personas de otros países. Gracias a esas video reacciones que se ha dado todo este movimiento, se puede decir. Y tenía que estar porque gracias a esa video reacción es que estoy aquí con ustedes. Y a su respuesta, a los videos que te dijo. En fin, esa video reacción desencadenó un montón de cosas. Y tenía que estar en la número 1. Así que para mí, tiene un valor sentimental, como no tiene ni idea. Y pues bueno, tenía que estar en la número 1. Dimash comentó un video mío, donde estoy cantando la canción de Unfallable Day. Y... Estoy feliz. Y bueno, como un extra tenía que estar... No fue video reacción en sí, sino más bien fue como una reacción de algo que me pasó. Y que fue lo que me pasó. Fue cuando Dimash comentó un video mío, donde canté una de sus canciones, Unfallable Day. En Kazajo, que nunca había cantado en Kazajo, la verdad. Pero a lo que decían los comentarios, decían que tenía muy buena pronunciación. Así que... Supongo que eso llamó un poco su atención. Entonces cuando miré su comentario y miré su like en Instagram, pues imagínense. Todavía lo recuerdo y me emociono no saber que por lo menos miro un video mío. Es gratificante. Es algo que no se olvida. Y que... Sé, no sé cuándo ni cómo. Pero sé que va a pasar y sé que algún día iré a alguno de sus conciertos. Y lo voy a saludar de mano y le diré que muchas gracias por toda la música que nos regala. Y por su talento. Así que... Tenía, tenía que estar este extra. Porque... Pues... Es importante, ¿no? Es muy importante para mí también. Creo que... Es otro video que... Que ha marcado... Que me ha marcado... Por todo lo que vengo haciendo, ¿no? De compartir el talento de Dimash. Y es pues... Es como un agradecimiento de él hacia mí. Así lo tomo yo. Y que nos tome en cuenta a sus fans. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Es un poco diferente. Al final aquí les dejo el... El cover... En español. Porque el Hot Day. No soy cantante. La verdad... Intento hacer un mejor esfuerzo. Espero que les guste. Dejen sus comentarios. Su like. Suscríbanse. Y nos estamos yendo en la próxima. Hola. Intentaré... Cantar esta canción. La verdad es que está muy complicada. La cantaré en tono bajo. Debido a que cuando la canto en el tono normal y llevo a los agudos... La bolsa no me da. Así que... La cantaré al español y... Pues... A ver si va a salir. Al mirarte yo de ti me enamoré. Tus dulces palabras me hicieron creer. Mi alma se hechizó al verte andar. Y mis ojos no te dejaban beber. Quería... Aquel... Inolvidable fue... Qué hermosa... Tu eres lo que siempre soñé. Tu eres mi dulce amanecer. Eres... 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 A quien yo amo más... Que en ti... A inolvidable fue... No hay nadie... A quien me llene de emoción... Solo tú... Solo tú enciendes fuego en mi interior... Ahora Dios me ha vuelto el hombre más feliz... De este mundo... De este mundo porque tú estás junto a mí... Que di a aquel... Inolvidable fue... Hermosa... Hermosa... Al hablar... Inolvidable mirar... Tú eres... Tú eres... Lo que siempre soñé... Tú eres... Mi dulce amanecer... Eres... A quien yo amo más... Que en ti... A inolvidable fue... No quiero regalarte... Nada más... Lo entregaré... Este amor jamás... Más... 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 Más...